La situación mía, me llaman el número de teléfono para decirme que era una promoción de claro, que me iban a dar 300 pesos de regalías por el día del lunes, a las 4 de la tarde me llamaron, que llevara el teléfono a una banca más cercana. Entonces yo le contesté que la banca más cercana era frente a mi casa, y está cerrada, y abren a las 6. Me dijeron que llevara el teléfono a la banca que estuviera abierta, entonces yo lo llevé. Y yo le pasé el teléfono a la banquera, la banquera se quedó con ella hablando en línea. Entonces cuando entró la primera recaiga de 200, yo le dije a ella que no siguiera entrando, porque ella me preguntó si yo tenía dinero y yo le dije que no. Y ella siguió entrando, cuando entró la segunda yo le dije, no sigue entrando que no tengo dinero, hasta que entró nueve recaigas. Cuando se le acabó la última recaiga... ¿Cuántas fueron las nuevas recargas que entraron? Una de 200, una de 4,5, una de 300, hasta que llegó a 3,520 pesos. Entonces ¿qué quiere la banquera ahora? Que yo le pague el dinero obligado. ¿Tú no tienes esa cantidad de dinero? No, yo no tengo ningún peso, yo soy una madre soltera. Yo tengo cuatro niñas, papá se ha jugado en el río Camuque, se fue por ahí río. ¿De dónde tú eres? De las Cabullas. ¿De la banca dónde te ubicabas? Al lado de Cuaite. Allá mismo en Cabullas. Sí. Entonces eso fue una promoción de Claro que llegó y tú pensaste que era gratuito lo que te iban a dar. Sí. ¿Te engañaron? Sí. Entonces ¿cómo tú piensas proceder ahora? Yo le dije a ella que yo le iba a pagar la primera recaiga, porque yo era inocentemente. Pero las otras no. Ella no, ella que tiene que pagarlo. Ella no, ella no, ella que tiene que pagarlo. ¡Gracias!